Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la justicia española desoye los informes de los grupos de trabajo de la ONU, incumple resoluciones del Tejúe y se acumulan los episodios en los que está perdiendo cualquier resquicio de credibilidad. También dijo que no lo serían, pero los eurodiputados de Junts para Cataluña lo son, tienen inmunidad y pueden desplazarse libremente por todo el continente con la bochornosa excepción del territorio español. ¿Ustedes creen que realmente esto es normal? A esta misma hora, el presidente Torra está declarando por segunda vez en siete días por una pancarta. Desde el jueves pasado todo el mundo está especulando sobre cuándo va a salir su sentencia en el Supremo. ¿Sabe usted por qué la de la Gürtel no ha salido todavía y llevan siete meses deliberando y es el mismo ponente? Porque la ley dice, literalmente, que se resuelven en orden de llegada. ¿Sabe usted si el turno se altera por ser catalán e independentista? ¿Qué medidas está tomando el Gobierno, vista la deriva en la que está instalada la justicia española? Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señora Borrás, voy a comenzar con una obviedad que sé que no le va a gustar, pero España es un Estado social y democrático de derecho. Eso significa algunas cosas. Significa que tenemos un poder judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley. Tenemos un ministerio fiscal que promueve la acción de la justicia con autonomía funcional. Y tenemos un Gobierno que, respetando la Constitución, tiene que velar por los principios del ordenamiento jurídico y remover todos los obstáculos para que la efectividad de la tutela judicial sea una realidad. Y eso es lo que este ministro, como titular de la cartera de la Administración prestacional, hace cada día. Por eso no le puedo compartir su idea de que la justicia está a la deriva. No. Mire usted, la justicia es mejorable, como todas las políticas públicas en este país. Pero le digo, le digo, hoy va unida. Mire lo que es el proyecto Justicia 2030. Hable con las comunidades autónomas de muy distinto signo. Todos vamos en la misma línea. Y eso significa cosas. Significa que participamos en una cohesión territorial. Y eso significa una oficina de justicia en cada municipio. Significa unos nuevos tribunales de distancia. Significa intentar aportar a la justicia los aportes de la transformación digital. Y significa limitar y quitar barreras que impiden la efectividad de la tutela judicial. Señoría, no puedo admitir que la justicia deriva. Tenemos un proyecto de país y queremos sumarle. Señora Borràs Castañé. Señor ministro, ¿habrá usted de poder judicial independiente y caducado? Nombrar a jueces de por vida con el mandato caducado, como está haciendo el Consejo Superior del Poder Judicial, rompe el contrato constitucional. Así es que cumplan ustedes la Constitución, convoquen a Congreso y Senado, voten en pleno y no pacten en un despacho. Porque si lo hacen, ustedes también son responsables de esta ilegitimidad y de este bloqueo. Y es que ya no se trata del PP y de alardear de tener fiscales de confianza y de tener la fiscalía te lo afina. Porque ya sabemos que con el PSOE la fiscalía de quien depende, ¿verdad? Esta semana nos hemos encontrado con que el teniente fiscal del Tribunal Supremo denunció presiones de dos fiscales que acudieron a su despacho a intentar influir en su decisión de pedir el archivo de las 21 querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión de la crisis del COVID. En esa ocasión, esos dos juristas parece que actuaron absolutamente esclavos de su ideología. Pero cuando ellos mismos actuaron contra los líderes independentistas, insistiendo hasta la náusea de acusarles de rebelión, entonces se limitaron a aplicar criterios jurídicos y supieron contener sus ideas sobre un tema tan sensible como la unidad de España, que no debe ser una ideología, sino una tautología. Lo que es seguro, señor ministro, es que la justicia española es más española que justicia. Gestionen el conflicto que mantienen con Cataluña y que se cifra ya, según un ómnium cultural, en 2.850 represaliados. Háganlo desde la polícola y abandonen la judicialización. Muchas gracias, señora Borrás. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señora Borrás, lamento decirle que su discurso me ha recordado mucho al peor discurso del Partido Popular o incluso a los campeones del FEI que se sitúan muy cerca de usted. No se confunda, señora Borrás, el hecho de que nuestros jueces no son menos independientes porque dicten resoluciones que a usted no le gusten. Eso es el papel que cada uno tiene. Se lo he dicho en mi primera intervención. Somos un Estado social y democrático de derecho, donde cada uno tiene que cumplir el papel constitucional que le corresponde. Mire, al Gobierno le competen unas cosas y lo que a usted le preocupa, le diré, que acatamos y respetamos las resoluciones de los tribunales. Todas, todas, señora Borrás, todas. En segundo lugar, que estamos plenamente dispuestos al diálogo, porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan porque les toca empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda. Pregunta de la diputada doña Carolina España Reina del Grupo...